Buen día tengan todos y todas ustedes, aquí estamos en Hidalgo del Parral, Chihuahua, San José del Parral, Chihuahua, desde el canal de YouTube OZONO JABALERA Estamos partiendo desde el JB que está en la Juárez y ahorita nos queremos dirigir a la central camionera por todo el periférico Vamos a ver que nos encontramos, si aún existen esos lugares que frecuentaba, ya tenía 3 años de no pasar por aquí Y bueno, el Versailles sigue igual de bonito Pues, por ejemplo, esta gasolinera que siempre cargaba antes de ir a Durango, siempre llegaba a ese lugar Y entraba al baño, ¿verdad? Siempre limpio de ahí, de ahí a espaldas del OXO Y pues, este semáforo es nuevo, no estaba cuando yo frecuentaba este sitio La avenida 20 de noviembre Me acuerdo que cuando pusieron ese semáforo, como batallábamos El semáforo de la 20 Es que antes este periférico, ya hace años, no tenía semáforos Si acaso el de la Juárez, si no mal recuerdo Y fuera de eso, pues, tampoco tenía tantos bordos, tantos topes como lo pueden conocer Y actualmente, pues, ya tiene eso Bueno, este de aquí arriba es como una de precaución Pero exactamente no he comprendido para qué Quiero imaginar que es Porque está una entrada y salida aquí Esta entrada, creo que es para ir al mirador También, pues, ya tantos años, ya ni me acuerdo Este cerro que está aquí enfrente se llama El Cerro de la Muela En la noche, lo alusan, pero bonito Ya lo vi, me tocó Este es nuestro segundo día Aquí en Parral Chihuahua Y ya nos tocó verlo Ahí, desde la Kennedy se ve perfecto La colonia que está a un ladito Y vamos avanzando Aquí adelante me acuerdo que estaba un tope o bordo Muy, muy, como les podría decir Muy alto Ahorita voy a ver si todavía está así Está Por aquí, aquí Este, pero es Ah, muy tranquilo Miren, ese de enseguida lo pasó como si nada Bueno, es que ya está más bajito Me imagino que los camiones que llevan carga Lo han estado reduciendo, ¿verdad? Aquí adelante Perdón Aquí adelantito Había unas oficinas de De una minera Aquí a mí, a la derecha Pasamos ahorita lo que Era el Cobach Antes de que lo hicieran Allá en la orilla Y también la UTSJ Antes de que también fuera construido en la orilla Pues, bonitos recuerdos Aquí adelante Esto es Cerro Blanco Lo que está a la derecha Ahí, este Había unas oficinas De una minera Scorpio La minería Pues aquí Parral se dedica a la minería Quién sabe si aún se llamará Scorpio O algún otro nombre De los conocidos Silveira Pero bueno Este lugar siempre se me echó bien bonito Me acuerdo que cuando recién estaba conduciendo Yo me vine por esta En sentido contrario Hasta allá Fui a salir Fui y salí Me encontré un Un Tráiler Tráiler me regresó Aquí a la izquierda La deportiva Esta calle En verdad que Muchas anécdotas aquí En las noches Está padre Por aquí hay unos tacos Bien Baratos y bien ricos No sé si alguien me pueda corregir Si aún existen O no O ya los quitaron Porque Ahorita por esta cuarentena Contingencia Del coronavirus Quitaron muchas O cerraron provisionalmente Verdad Muchos lugares Ah Qué grande esto El comercio de la izquierda No lo No lo había Visto en hace tiempo Por aquí vamos a pasar Por la calle Prolongación De Desarmar Y algo así Ahí Ah Recuerdos Recuerdos Sin comentarios Jejeje Y Pero qué clase Recuerdos Es que En esa calle Mi papá me enseñó Que la camioneta estándar No se tiene que ir Hacia atrás Casi me dejó en la subida Me dejó en la subida Y dele Y yo Pero pues Cómo chingados Le voy a dar Si está re fea la subida Y yo ya tenía que Unos 15 años Me dijo No, no Cómo chingados No dele Y yo Pues Bueno Si no ahí te queda Y yo Atallé bastante Para hacerla Que se fuera para adelante Y se me mataba Y se iba para atrás Bendito Dios Que no atropellé a nadie Pero Le agradezco eso Si no ahorita No estuviera manejando estándar Este carro que traigo Es estándar Y aquí ando en parral Y los que saben de esto No cualquiera En serio Aquí tenemos un lado de carros A la izquierda La central Y nosotros vamos a llegar aquí A este lugar Entonces A ver que esta persona Se atraviese A ver que ¡Qué distraída! ¡Córrele, córrele! ¡Métase! ¡Ándale! ¿Sí, Jefri?